Hemos preparado un programa de actos, un amplio programa de actos, de actividades que durante dos semanas, a partir de la próxima semana, se desarrollará tanto dentro de este espacio público, la Biblioteca Pública Municipal, como en espacios abiertos, en este caso en la Plaza del Quinto Centenario y también algún otro acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Destacar claramente la exposición que a partir del pasado 13 de abril, pasado lunes, se construyó la Biblioteca Municipal, dando a conocer la vida y la obra de David. Como decía, siempre queremos destacar los fondos que la Biblioteca dispone, para ello el personal de la Biblioteca, con un trabajo muy exhaustivo, con el cual los que lo felicita públicamente, han desarrollado esta exposición, donde podemos encontrar ejemplares sobre el origen de las especies, terceras y cuartas ediciones, de 1866, y del origen del hombre, también de 1871, una quinta edición. También tenemos, como no, un acto muy importante, y ya llegamos con esta, la sexta edición, es la Feria del Libro, en el municipio de La Rotada, donde un espacio público, como es en la Plaza de la Constitución, las librerías colaboran en función con el eventamiento, para desarrollar lo que es una feria. La feria, pues, dará en este año, con el que si ocho están, la librería, en un libro en diferentes ocasiones, para lograr lo que sería el contenido de la feria, no únicamente cómo están, y ventas, y descuentos que en la misma van a haber, sobre todo, que también las librerías han propuesto, sino el desarrollo de actividades que van a tener origen a lo largo de la misma, en el entorno de la feria. La feria la vamos a visitar, unos 300 escolares de diferentes centros del municipio, en un abrio de mañana. Otra de los actos que teníamos previsto, concretamente para el día de hoy, era la presentación del nuevo reglamento de la Biblioteca Municipal de La Rotada. Este reglamento fue aprobado hace poco, el 31 de marzo, tras el plenario. Es un reglamento, si bien la Biblioteca, hasta el momento, contaba por un reglamento, una serie de normas que albergaron al funcionamiento y a esos pisos que la misma ofrecía, pero con la que venía del tiempo, la Biblioteca Municipal de nuestro municipio se ha convertido en un referente cultural muy importante para el reliefe, y dentro de las bibliotecas a nivel de Canarias, creemos que también los fondos la avalan, no solo los fondos bibliográficos, sino también, como decía al principio, en los fondos de Monoteca, con los cuales cuenta. Queremos estar y ofrecer al ciudadano, estar a la vanguardia del conocimiento, y para ello intentamos ofrecer un servicio público más dinámico y cada vez en expansión. Este año, junto con las actividades que suele organizar el Ayuntamiento de la Votada, como los cuentacuentos, los títeres, las mayonetas, las charlas de animación a lectura, que ya la consejera le ha informado, las librerías de la Votada van a ofrecer un nuevo aliciente para visitar la feria, que van a ser varios botes de libros y un viaje de un fin de semana para un hotel en el sur de Tenerife. Sin duda alguna, el Gobierno de Canarias se congratula de este tipo de actividades, de este tipo de acciones, que sin la colaboración, como antes comenté, de los diferentes estamentos, de los diferentes, digamos, colectivos que pueden aportar, y de hecho aportan cosas interesantes a este tipo de actividades, y en estos momentos en los que estamos pasando, momentos complicados en cuanto a la gestión, al sistema económico actual, pues sin duda alguna se hacen todavía mucho más valiosos esa participación y esa colaboración. Creo que nos tenemos que, lógicamente, estar viviendo esa situación enorme de todos, porque en tiempos de crisis, tiempos duros como en los que estamos ahora, pues hayamos sido capaces entre todas y entre todos, organismos privados y públicos, porque esta feria de libros y escocías de libros marcadas, no solamente de ferias unicarias, sino que hay muchísimas cosas más, haya sido posible hacernos. Pero siempre digo que las cosas son mucho más fáciles cuando se trabajan conjuntamente entre todas y entre todos. Ha sido importantísima la participación que la Dirección General del Libro ha tenido en estos últimos años. Leer, comprar libros, significa leer el mundo y comprar una parte de la cultura que no se encuentra si no hay. Y, de nuevo, una cosa muy importante, que en estos tiempos creo que nos hace más falta que nunca, volver a fomentar la fantasía y la imaginación que detrás de cualquier libro está. Porque muchas cosas no se ven, pero se presuponen en nuestra mente. Por lo tanto, nosotros estamos agradecidísimos de que en este año, como ven, con un programa ambicioso, con un programa con los pies puestos en el suelo, con un programa austero, pero digno, no marcado por la mezquindad, sino también en agradecimiento, y con esto ya hablado, a las librerías que en este municipio existen, que son pocas, pero son pocas, porque están rejentadas por gente muy seria. Y hay que agradecerles hoy aquí en público, que siempre que hemos tocado sus puertas para cualquier cosa, la colaboración ha sido automática, dando todo, sin pedir a cambio nunca, nada. Por lo tanto, yo creo que también, desde aquí, quiero pedirle a todas las personas que reciben en este pueblo, que en estos próximos días, cuando se haga esa conmemoración oficial del día del libro, el mejor agradecimiento a la labor que las librerías de este pueblo vienen de hace tiempo es ir por el establecimiento y comprarles el que quieras, pero cómprenlo.